POSER 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 Conozco todas tus trampas Conozco todo tu desmadre No puedes hacerme daño No puedes No No Laberitos Bienvenidos al cuarto episodio de Super Mario 64 Randomizer En el episodio anterior Descubrimos que aquí está Shifting Sandland Y aparte hicimos dos niveles Hicimos Womps Fortress y también hicimos Heysimase Cave Que la verdad fue una gran suerte poder verlos hechos los dos en un solo video Y el día de hoy toca Shifting Sandland Y vamos a ver que tan desmadroso está que de hecho ya me hice un mini spoiler Vean nomás en donde aparezco al iniciar el nivel Vean nomás eso wey y por eso estoy debilitado porque entré sin querer Oh ¿Era necesario Tony? Oye espérenme me voy a morir Que feo con la rola wey Que feo con la rola wey Que feo con la rola Me está dando mucho miedo Shifting Sandland Que rayos con la Tengo mucho miedo Esto no es normal Ok Ok hicimos la segunda estrella Vamos Rápido, 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 rápido Uy que onda con la canción ¿Cuál es? No lo reconozco No lo reconozco Pero fácil Esta podrían haber utilizado Bowser y En The Darkness Algo así se llama La primera La primera batalla contra Bowser Y queda perfecto eh Siniestro Y con una canción Es que esa parte wey Que onda con esa parte ¿Y cómo consigo yo esa estrella? Perdón Digo esa moneda Perdón, ahí está Pero pensé que estaba en la caída Pero bueno Wittre puedes venir rápido por favor Gracias Vámonos de aquí Lo más rápido que se pueda Por favor Oh rayos Que pedo con Shifting Sand Que por cierto mantiene el fondo Ok Vamos con lo de las pirámides Voy a hacer de una vez las pirámides Las pirámides Las dos estrellas de las pirámides Eh Ay bueno Si es que puedo Fácil puede entrar en el top de Canciones más perturbadoras Iniciando con Eh ¿Cómo se llama esta? La de ¿Cómo se llamaba la de Pokémon? Pueblo Lavanda O sea Pueblo Lavanda Podría quedarse en En primer lugar Si es que ustedes quieren Pero yo pondría esta en primer lugar wey Dime que este es el caparazón No es una vida Necesito el caparazón No nada más para el pilar Sino para otras misiones No sabía que eso pasaba Ok Hay que tener eso en cuenta ¿Eres tú el caparazón? Si Si es Gracias por quitar esa canción Oh No en serio Si me incomodo un chingo esa rola Que pedo Ok Y Último pilar Perfecto Y de hecho en realidad no son dos estrellas Son tres Una está aquí Una estaba ahí Tony es un randomizer Concéntrate Tony es un randomizer Tony concéntrate por favor Oh 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 no Oh no 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 Ah Bueno si yo se que toca el de las manos pero Ah Mejor hago esta de una vez ¿Estamos? Ok 4 Vamos por la quinta Rápido No me quiero quedar más tiempo aquí Te lo juro que no ¿Cuál era la quinta? Ya no me acuerdo Vese wey no Me está costando un montón Eh Digerir todo lo que está pasando ahorita Es que yo recuerdo que el ult Uy serás tú Es que yo me acuerdo que No No eres tú Yo me acuerdo que el ultimo era una caja No Una caja de Como de monedas Ya se me olvidó Uy Ay no Ay no 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 Vio una caja Ahí está Ahí está ahí esta aí sta ahí esta ahí está ahí No tiene una vida nomás Uy se me olvidó esa estrella La de la la Lo de los secretos Estoy, no, no sé qué decir Es que estoy, estoy en un, oh, se me olvidó esto Estoy en un punto donde no sé cómo reaccionar ¿Qué rayos? No, Goomba, por favor Oh, oh, oh Oh, oh Vámonos de aquí Eh, stand in the full pillars, ok Ahora sí sigue el de la, la batalla contra la mano Carnal, por favor, basta Me van a morir No seas así ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? No apre, no Este nivel me quiere ver muerto, güey Este nivel me quiere ver muerto, güey Y así no voy a conseguir Pensé, pensé que la había librado, pero no No sé por qué se destruyó el caparazón Si yo no apreté nada, güey Y tampoco como que choque Oh, no Eh, espérenme, manitos Vuelvo en un momento La capturadora está haciendo algo Manitos, una disculpa Tuve que hacer un corte porque la capturadora está quedando sin memoria Y estoy grabando esto tiempo después de lo que vieron hace un momento Así que, honestamente, no recuerdo que estaba ¡Wow! Eso fue muy rápido Honestamente no recuerdo que estaba comentando Eh, creo recordar más o menos Es que sí tiene tiempo que grabé Fueron hace unos Tres, cuatro días que grabé eso que vieron hace un momento Entonces, eh Creo recordar que estaba hablando de Las Madres estas secretas de la pirámide Y ya me puse a A Hacer memoria Y ya recordé Se supone que sí tiene que estar en ese pasillo Pero no estaba al final Tiene que estar Eh Durante el camino Entonces A ver, lo que voy a hacer es que me voy a esperar aquí Porque esos Tres, cuatro segundos que me tuve que esperar Son mejores que otra muerte Entonces Ahí tuve que esperarme otro tiempo Pero no hay problema Puedo tolerarlo ¡Wow! ¡Nunca había estado adentro! Yo, según yo no se podía Pero ¡Wow! ¡Eso es nuevo! Ok, ah Concéntrate Vamos por El Koopa Sí, se supone que tengo que hacer otra estrella Pero Prefiero hacer esa del secreto Porque En el Caso de que Esa estrella Consista en Sí En agarrar unas monedas Y no que esté en un lugar en específico Sí me puede costar algo Entonces Sí, prefiero hacerla de una vez Venga Marius ¿Se alcanzas? Y Bien Perfecto Y No, 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 no Bien ¡Ay! No, 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 no No, 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 no Vamos a subir de la manera correcta Lo bueno es que no hay un Shy Guy Lanzafuegos Que quiera asesinarte Perfecto Ahí estamos Ahora sube Y Oh, espérate Ah no Sí consiste en los lugares Me parece perfecto Ok Bien Segundo Sí, es que no recordaba esto también No recordaba esto también Ah Ahí estamos Ok Ahora aquí se supone que viene el suelo Ahí está Ahora Aquí en esta esquina hay uno Hay uno Y en la otra esquina hay otro Y la estrella se pone a la orilla Tony Vamos en Ya llevamos cuatro episodios Es un randomizer ¿Por qué no te acuerdas de un randomizer? Te sentirás mejor cuando agarres esta estrella 35 Sí, referencias El que la haya captado Perfecto Pongan en los comentarios Sí Ya sé a quién estoy haciendo referencias Por favor Ok Ahora ¿Qué me falta? Stand on the four pillars Este es el de la batalla contra las manos Y creo que me falta el de las monedas rojas Sí, me falta el de las monedas rojas Ok Voy a hacer primero la batalla Y luego las monedas rojas Ok Llegar a las manos va a ser una lata Por Bueno, no tanto Podría ser el de los pilares Porque si aparece Este mundo no me está haciendo nada bien Ni su melodía Ni su localización Ni nada Shifting sandline Me sigue haciendo daño No tanto como tiktok club Pero me hace daño No debería estar aquí ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tan neces... Bueno Se requiere para el 100% Pero Maldita sea Ahí estamos Perfecto Y así no nos arriesgamos No perdemos al Koopa Y entramos de manera segura Perfecto Ahora Me van a disculpar Me van a disculpar Un shingo Pero voy a hacer safe state Ok Ya hice el safe state Ahora Lo que quiero hacer No era eso Guardé Guardé Ay hijo de su madre Guardé En vez de cargar Guardé Ok A ver Aquí estoy seguro Ok Ya vi donde estoy No es tan lejos Mario Ah ¿Me puedes ayudar tú? ¿Me puedes ayudar? ¿Me das raite? Maldita sea Mario Ah Ah No te creo Uy Pensé que me iba a aplastar Dale Ah Me da raite A huevo Bien Ok Perfecto El momia tomb Que me da raite Perfecto Gracias Gracias De seguro Tiene un uber Espero que te vea bien Con tu uber No funcionó Bueno a ver Ni pedo Creo que si necesito Los safe state Así que Guarda A ver Lo que quiero Es dejarme caer Y agarrarme De esa orilla No Oh Ahí está Ya iba a cargar Ok Ahí estamos Bien 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 Si perdón Pero no voy a No voy a estar así todo el tiempo Lo siento Ok Gracias Mario El castillo Está recobrando su energía Eh Con tu Con tu poder Con el Tu poder de las estrellas Y tu Estás recolectando monedas Estás recolectando monedas Estrellas especiales Estrellas especiales Aparecen cuando Recolectas cien Ok Gracias por avisarme De las cien monedas Pero eso ya lo sabía Eh No reconocí el diálogo Honestamente No No sabía que alguien Te decía lo de las cien monedas Honestamente Ahora le voy A ver A ti te falta uno Ahí estamos Y a ti te falta Otro más Adiós Easy PC Su jefe en bici Adiós Ok No voy a leer Lo que me están diciendo Porque me da igual Ahí estamos Bien Se acabó el asunto De la pirámide Gracias Ahora solamente me faltan Las monedas rojas Y las cien monedas Ay Es verdad Que tengo que entrar otra vez A la pirámide Por las cien monedas Bueno a ver Voy a hacer la misión De las monedas azules Ya no son las rojas De eso estamos todos Muy 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 conscientes Uy apenitas llegué La música me sigue perturbando Oh Llegué Si llegué Wow Mamma mia Ok Eso creo que lo consigo Con el Koopa Ok ¿Cuántas llevo? Llevo Wow 3 6 Llevo Si verdad 3 6 Si Wow Ok Quiero recordar Quítate Wittrain ¿Por qué no te vas a pelear Con Spiderman mejor? Oh That was so close Estupendo Ahora Me faltan dos monedas Una está allá atrás Y la otra ¿Dónde está? Allá está Ya la vi Ya la vi Te veo Te veo Casi la cagó Bien Ahora me falta Eso fue Interesante Wow Eso fue el doble De interesante Voy a agarrar Dos monedas Ya que está de paso Ok Y vamos por esa Última moneda Uy Verdad Pero si agarro La estrella De las monedas Rojas Ya no puedo Agarrar la De las 100 Monedas Uy No había pensado En eso Bueno Agarro esta estrella Pauso Y los veo Cuando ya tengo Una buena cantidad De monedas Va Entonces Aplicamos esta Ahí estamos Muy bien No veo Ahí está Ahora si veo Perfecto Los veo en un momento Vamos con toda La calma Del mundo No hay prisa Puedo hacer cortes Mario No te preocupes Bien Ahora si Entremos al Castillo Entremos Bueno Voy por esa Moneda azul Y ahora si Entremos a la pirámide Si Ningún problema No entremos de frente Porque está plano ahí Ahí estamos Bien Entramos Como debería ser Espero que no sea tan caótico Como estoy pensando Que podría ser ¿Dónde? 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 ¿Where? ¿Where? Ahí está Ok Se mantiene Perfecto 81 Nada mal Me faltan 19 monedas Bien A ver ¿Me tienes algo que decirle Trero? Porque estoy atrayéndome Mucho a ti Corriendo en círculo Ah mira Me dice lo mismo que Que no me acuerdo Quien más me decía eso Pero Alguien más me lo decía Ok 83 No, 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 no Ven Ok, 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 ok Creo que aquí ya tengo todas Creo que aquí ya tengo todas 99 No, 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 no Ay, no sé si agarrar esta ¿Puedo agarrarla? Ay, no te creo Ay, no te creo Ay, ya está Ok Con la patada apenas Nice Bueno, entonces aquí la vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así hay un miguelo Una manita arriba Si les ha gustado Todo lo que me dice el canal Por favor Este random ahí Se me está haciendo daño A ver, tenemos una de las llaves Vamos a abrir una puerta Ay, espérate Pero también nos falta hacer Big Bus Hunt O bueno No es Big Bus Carnal ¿Todo bien por aquí? Parece ser que todo bien Algo me dijo de las 50 estrellas Pero no estoy muy seguro Adiós Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Qué es convención o qué onda? Váyanse de aquí A ver, ¿tú sigues siendo El fantasma bueno o así? Manitos Para el próximo episodio Nos vamos a Me gusta la idea Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Cuidense mucho que ya los quiero Adiós Este random ahí Se me está haciendo daño, güey Y nos vemos en la próxima